Una avioneta se estrelló este jueves en una calle de la capital del estado de Selangor, en el centro de Malasia, causando la muerte de ocho personas que iban a bordo y de otras dos que conducían sus vehículos. El jefe de la policía de Selangor indicó que el accidente se produjo poco antes de recibir la luz verde para aterrizar. Justamente dos minutos antes del aterrizaje, la avioneta perdió el control y golpeó una motocicleta y un coche al estrellarse contra la carretera. Lamentablemente, una de las víctimas era el presidente del Comité de Gobierno Local, Vivienda y Medio Ambiente del estado de Pagán, situado en el oeste de la península Malasia. Tras el accidente aéreo que cobró la vida de 10 personas, las autoridades locales investigan las causas del siniestro, ya que no hay constancia de que el piloto emitiese alguna alerta de que estaban en peligro. En los videos compartidos en las redes sociales se puede evidenciar el fuego y las columnas de humo negro que se elevaron desde el lugar del accidente. Además, parte del camino se vio cubierto de un espeso yin, por lo que las autoridades hicieron acto de presencia de forma inmediata.